Suck, qué pista pa' Este es el remix Big Soto, neutro shorty Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estar con ellos me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y yo me acuerdo, bebecito, la primera vez que te vi Está entrando a mi recámara, toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo, pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto, eso va a ser Pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando te pegas, mami, yo me gano un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Tú tienes algo diferente, baby, a las demás Será tu manera de hablar, no sé qué será Bebecita, tú me tienes tan loco Solo de verte verte, mami, yo me provoco Por eso, bebecita, tú me tienes tan loco Solo de verte verte, baby, yo me provoco Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella, me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Estoy volviendo al loco, no sé si estar con una Estamos lejos, pero no cuidas la misma luna Soy un desastre en el amor, sin duda Un mentiroso que a las dos amos Júrate, pienso en la ciudad cuando estoy paseando Tu sexo explícito me está matando Me tienes mal, me estás manipulando Sabes que estas ganas no estar conmigo a ambos Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado, perdóname, Dios Cuando estés pegado, mami, yo me gané un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado, perdóname, Dios Cuando estés pegado, mami, yo me gané un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que es lo que me hiciste, mami, háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos, bebé, a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito, así sí vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos, pero a mí me dio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte, sí, pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te buscan como comita Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba Cuando a ti te tocaba Cuando a ti te tocaba Lo próximo que vi fue un video tuyo Tocándote todita Mandándome de mí Diciendo tantas cosas Diciendo tantas cosas Hagámoslo escondido Y yo no sé que en otra vida Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Que te gusto, lo noto Nuestro short y Javierlo el bendito y Bitsoto Te la dedico Echa en Medici